Bienvenidos a Deporte Central, donde te llevaremos las noticias regionales e internacionales. Ahora si comenzamos y es que hoy es el partido decisivo y no solo para Olympia, sino que para todo el país que espera un triunfo ante el Seattle el día de hoy. Bueno y es que el Olympia recibe al Seattle jugando también en el Olímpico Metropolitano. Recordemos que el Olympia ya se ha enfrentado ante el Seattle en el 2015, donde en esa ocasión el Olympia quedó eliminado en fase de grupos a manos de este equipo. Y también hablando un poco de lo que son las ausencias para este partido, el Olympia tiene bajas muy notables. Como es el caso de Harold Fonseca, quien sufrió una ruptura en los meniscos el fin de semana pasado ante el Vida. Y tampoco podrá estar presente Michael Chirinos por un problema muscular. El Seattle por su parte, si viene con su plantel completo, donde uno de los referentes de este equipo es el peruano Raúl Ruiz Díaz. Este partido, igual que el partido del Motagua ante la Atlanta United, se jugará a las 9 de la noche hora hondureña. Y el partido de vuelta sería el día jueves 27 de febrero, también a las 9 de la noche hora hondureña. Este partido lo estará transmitiendo las cadenas de televisión, ESPN y Fox Sports. El once del que se espera del Olympia sería Edric Menjibar, portero que sería el reemplazo de Fonseca. Germán El Patón Mejía como lateral derecho. Jonathan Paz como zaguero central. Johnny Leveron como zaguero izquierdo. Ever Alvarado, capitán de los blancos. Cristian El Chaco Maidana. David Flores, mediocampista. Carlos Pineda. Edwin Rodríguez como extremo izquierdo. No puede faltar tampoco Jerry Benson, delantero de los salvos y Justin Arboleda para complementar el ataque del Olympia. Me arriesgaré a dar un pronóstico para este partido, pero no me limitaré a un solo resultado. Si el Olympia llegara a sacar un resultado positivo, el partido puede quedar 2-1 y como mucho 3 goles a 1. Sin embargo, entre los resultados negativos para el Olympia que podrían darse, pienso que podría ser un empate 1 por 1. Incluso perder 2 goles a 1. Les invito también a que pueden dejarme en la caja de comentarios cuál puede ser su resultado para este encuentro. Y con esto concluimos con esta previa de este partido. Esperando que les haya gustado. Sin más que hacer nuevamente la invitación para suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales. Los enlaces en la descripción.